Después del partido con Paraguay, todos seguimos, pero con toda la undumentaria de Perú, por todas partes de la selección, estamos muy emocionados y contentos y obviamente queremos seguir hablando de fútbol, así que estoy yéndome hacia la casa de Oscar del Portal, un amigo a quien conozco hace 200 años, por otras cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, porque tenemos amigos en común, así que no se pierden este episodio de la Linares con Oscar del Portal y nos vamos a medir, yo soy más grande que él, ya van a ver. Lo he visto todo el día por todos los miedos de comunicación y ya me siento como, qué cosa, ya me siento así como que, ya pues, la última rueda del coche. No, es que... Más pegadito, amigo. Ah, perdón, perdón, perdón. Es que no se te ha dado cuenta, pero soy el cueva del periodismo, pues. ¿El cueva? Del periodismo. Yo diría el choca del periodismo deportivo, porque estás aquí, esto está allá, esto es por acá, por favor. Pero choca también le da, sí, no tanto. Le daba. Ah, le daba. De mis épocas. Pero no, por favor, no quiero hablar de choca del espectáculo. Ah, perdón. Quiero, por favor, que hablemos de fútbol. Ya. Bueno, primero ya contentos, ¿no? El polo no lo vamos a sacar hasta junio, fácil. Y eso, lo vamos a tener hasta fin de año, porque el mundial es de noviembre a diciembre, así que... He escuchado a todos tus colegas durante la mañana decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque están celebrando y me asusto. Me asusto, pero aguanta. O sea, estas dos elecciones con las que vamos a jugar. Sí. En junio, una de esas dos. Sí, Australia o Emiratos Árabes. ¿Podrían ganarnos? En cuanto a posibilidad, sí. Pero en cuanto a probabilidad, es mayor la que Perú gane a que nos gane Australia o Emiratos Árabes. Ahora, nadie está celebrando que estamos en el mundial. Estamos celebrando que estamos en el repechaje. Así que el que quiere hacer, tranquilo, es un posero. Y se lo digo a todo lo que lo diga. Mis amigos de RPP. También poseros. Todos son unos poseros. Poceros, poserasos. Los de exitosa también. Pocerasos, todos, todos, todos. Eric Osores. Ese es el peor. Es terrible. Claro. Pero como los chancas, tú. Pero es verdad. Son poseros. Pero poseros. Más y que no han celebrado. De todas maneras han celebrado. Y seguramente se la han pegado. Solamente que para la cámara dicen, no, tranquilidad, tranquilidad. Yo estoy tranquilo. Yo no le voy a decir a la gente, sí, estamos en el mundial. No, pero estoy celebrando porque el día de ayer se ha hecho algo impresionante, que es clasificar un repechaje. A la vez pasada que empatamos contra Colombia, el 1 a 1. Todos celebramos. Como locos. Claro que sí. Sí. O sea, no está mal celebrar. Está mal de repente confiarse de aquel partido. Pero yo celebro lo de ayer, no la clasificación en el mundial. ¿Tú te me has celebrado? ¿Qué? Por supuesto. Obvio. No como tú, porque sigue ronco, pero sí, sí he celebrado, sí he celebrado. Sí, no, he estado con él. Entonces, ¿podemos estar como más confiados que en las eliminatorias pasadas? No. Lo que pasa es que es distinto, porque la eliminatoria pasada llegamos al partido con Colombia acá y era más difícil ganarle a Colombia que ganarle a Paraguay. Sin duda. Porque esa Colombia venía muy bien y venía también para clasificar. Claro. Paraguay ayer no se jugaba la clasificación ni nada. Simplemente, digamos, la dignidad, la competencia. Claro. Y después, ese repechaje se celebró más porque jugamos contra Nueva Zelanda, que es un equipo de menor categoría que Australia y que de Emiratos Árabes. Ok. Ahí ya también hay una referencia, ¿no? Exacto. Porque Emiratos Árabes y Australia, pues nada que ver. Aunque solo fue al mundial, jugamos con ellos. Exacto. Le ganamos en la tercera fecha del grupo. Sí, claro. No es la Australia de hace algunos años que tenía jugadores importantes también en la Premier League, pero igual es un equipo que hay que tenerle cuidado. Porque contra Australia jugamos también en ese partido, ya Australia con mínimas posibilidades de clasificar la siguiente ronda y nosotros eliminados. Entonces el partido tampoco tuvo de repente esa ansiedad, nerviosismo que podría o que va a tener este partido de definición en el repechaje, sea Australia o sea Emiratos Árabes. Pero digamos, entre Emiratos Árabes y Australia, claramente el favorito de ese partido es Australia. O sea que lo más seguro es que gana Australia y juguemos contra Australia. Sí, pero, sí, pero, ahí viene el pero, Australia en casa perdió la vez pasada con Japón. Y eso hizo que Australia quedara tercero en su grupo y juegue repechaje en vez de ir directamente al mundial. Pero Japón juega mejor. Que Emiratos Árabes, sí. Y que Australia también. Pero perdía en casa Australia. Entonces, digamos que, a ver, en el fútbol, en el deporte, esto, sentenciar no está bien. Porque estamos hablando de algo futuro. Pero, ¿Perú es mejor equipo que ellos? Sí, es mejor equipo. Pero a veces te pasa que no estás en tu día. Y ojalá que ese día, pero está bien. Ahora, como dato, esto es hasta hoy. Pero se va a definir en las próximas horas, porque incluso han invitado a la FIFA a una convención a la Federación Peruana. Me parece que está yendo el presidente, está yendo el gerente deportivo, Antonio García Páez. Y está yendo también el gerente de comunicaciones, que es Nico Rey. Sí. Porque cabe la posibilidad que pueda jugarse... No en Qatar. No en Qatar. Porque hace un calor de locos. Sí, 36 grados en junio. O sea, ni Tumbes en verano, ni la selva tampoco. Sí, claro. Entonces, a ver si juega en Europa. Están viendo si también partido, si reconfirmar que sea en Qatar, o si no en Europa, en cancha neutral, o partido de ida y vuelta. Yo creo que lo más probable es que se haga en Qatar. Lo más probable, hasta hoy, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que conversamos. He escuchado eso recién, ahora durante la mañana, porque, claro, jugar en Qatar, si es contra Emiratos Árabes, no es neutral de ninguna manera. Porque, digamos, el clima, para ellos es un poco más normal que para nosotros. Totalmente. No, aparte del viaje. Y a Australia también. Y el viaje. Y el viaje. El viaje. Ahora, lo que tengo... No, a Australia, claro, los de Qatar van a decir nomás. Sí, lo que tengo entendido es que la selección estaría un tiempo antes en Europa. Entrenando previo a este partido de repechaje. Sea donde sea. Además, lo bueno, que si es de esta forma como está estipulado, es que Perú va a jugar una semana después de este partido. Entre Australia y Emiratos Árabes. Y este partido puede traer para ellos, ojalá que no, voy a decirlo para la cámara, lesionados, expulsados, ¿cierto? Ojalá que no, ¿qué? Que no tengan ellos lesionados. Tígame, lo de para la cámara nomás. Para la cámara, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué tendría de malo? Ojalá que se muera. Ojalá que le vaya mal. Es más, que pierdan los dos. Que pierdan los dos. Por buen cover, ya delicio. Por favor, no les interesa. Yo lo que digo es, Emiratos Árabes y Australia les interesa a todos pepinos el Mundial de Fútbol. No me moleste. No, pero, ¿cómo no les interesa? Ay, por favor, no deben ir. O sea, no como a nosotros. ¿Qué les importa? No como a nosotros, pero sí, ¿cómo nos va a importar? No les interesa. Encima es ingreso importante. Lo que pasa es que a mí me suena que los australianos son así como chancones. Tengo familia en Australia. No, pero los linares estamos por todo el planeta. ¿Ah, sí? Y tengo familia, sí, tengo un ahijado en Australia. Que le encanta el fútbol. ¿Y te portas bien con el ahijado o no? A la distancia. Bueno, siempre viene. Venía, pues, estos dos últimos años de la pandemia, no. Pero siempre viene. Entonces, y le encanta el fútbol. Y yo digo, ¿cómo que te gusta el fútbol? Porque me pongo nerviosa, ¿no? Me pongo nerviosa cuando pienso que sí podría haber allá a alguien que le guste el fútbol. Y digo, no. Sí, pero yo imagino que él ve más fútbol inglés de repente. 100%. Claro, claro. Y Australia tiene un juego así, ¿no? Que es un juego más ese estilo. A ser más directo, a tirarla, a forzar. Que es lo que hizo también contra nosotros. Emiratos Árabes, mayor rapidez de repente. Más ligeros los jugadores. Pero igual, hoy te digo, o sea, Perú tiene más equipo que ambos. Pero de aquí a junio, ¿qué puede pasar? Porque también acá hay que esperar que se recuperen los que están lesionados. Incluyo también ahí a Paolo y a Jefferson. Sobre todo a Quino y a Bló Carrillo. Porque lo de Carrillo, o sea, ha sido complicadito. Entonces, hay que esperar que se recuperen. Tocar madera para que ninguno se lesione. Porque pueden pasar mil y un cosas. Ay, ¿verdad? Porque tienen que jugar en sus clubes. Exacto. Me vuelvo loca. O sea, pueden pasar mil y un cosas. O sea, a partir de hoy. Dos meses son muchos días. Exacto. Demasiados. Escúchame, son tranquilamente mínimo esto. ¿Cuántos partidos? De ocho a doce partidos. Claro. Es bastante. Es bastante. Entonces, yo creo que el jugador de selección no es que va a jugar a no competir, ni mucho menos. Pero juegas con mayor cuidado. Sabes que tienes ese partido de repechaje. ¿Se puede? Sí se puede. Porque pasa eso en todos los clubes. En todos. Es como, a ver, hay una jugada de repente que no es tan trascendente. E igual vas a disputarla con todo con el jugador que vas a enfrentar. Sin embargo, si sabes que tienes un partido importante como el repechaje. A esa jugada que no es importante, mejor no vas. Le evitas. No estás haciendo algo malo, ni te estás dejando. Simplemente estás siendo más prudente de lo habitual. ¿No? Digamos. Hablemos ahora de los jugadores. Sí. ¿Qué pasó con Cueva? O sea, ¿en qué momento hoy desea antes y ese después? Porque todo el mundo ha hablado de que Cueva. Pero sí, pues Cueva era... Yo ayer no podía... En sofocos. Era de la emoción de verla. Decía, qué cosa. O sea, ¿en qué momento? O sea, calidad siempre he tenido. Siempre ha sabido jugar. Siempre. Pero estaba al debe, ¿no? Por un tiempo. Y los últimos partidos han sido demasiado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el chisme? Yo creo que Cueva siempre ha jugado bien. Cuéntame, ¿qué sabes? Bueno, el tema es de su preparador físico. Se llevó al preparador físico. Se metió de lleno a la religión. Y eso lo ha hecho, digamos, enfocarse mucho más. En ser más constante. ¿La religión católica u otra religión? No he confirmado la religión. Pero como yo lo he visto, diría... Es que no puedo decirlo, ¿no? Porque es como que estaría prejuzgando la forma... Cuando lo he escuchado, predicando un poco. Entonces, sí, sí, mejor no digo. Porque me parece porque por el tipo... No, de repente voy a herir subtilidades. Así que... Después vas a hacer noticias con Mariko Solis. Sí, sí, mejor. Sí, 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 sí. Yo tengo mi... Ahí, mi freno, mi freno. Estos sí se van en picada. ¡Ah! Se avientan, claro. Olvídate. Y por redes. ¡Uh! ¡Uh! Se van con todo. Pero, claro, la religión ha hecho que él también esté mucho más tranquilo. Mucho más en familia. El preparador físico también que lo ha ido llevando. La alimentación. Y hoy Cueva físicamente está mucho mejor que antes, ¿no? Impresionante. O sea, no solamente... Impresionante. Por correr, sino también cómo poner el cuerpo. Cómo aguantar, cómo chocar. Claro, o sea, de espalda. O sea, Cueva tiene mi tallarín. No seas mentiroso. ¿Cómo va a ser? De tu tallarín no puede ser. Pero que, escúchame. Que los pelos parados de Cueva... Desengacha, desengacha. Escúchame. Por favor, abre la toma. Abre la toma. Abre la toma. Párate, por favor. ¿No estás con tacos, ah? Perdón. Perdón, perdón. Y estás en babuchas, ¿sabes? No son babuchas. Por favor, por favor. Por favor. ¿Quién es más alto? Pero, usted es un traserazo, pues, ahí. Me empuja. ¡Madre! Pero estamos ahí, ¿ves? Ya, volteate, por favor. Volteate, volteame. Me pones de mal humor. ¿Quién, por favor? Por favor, digan ustedes. ¿Quién es más grande? Yo. ¿Quién? Oscar. Oscar, escucha, para mí la esposa. Yo también quiero traer a mi marido. Madre, a ver. Por favor, le... Mira. No, 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 no hagas roche, pues. No hagas roche, pues. En chanclas. Con tacos. Las chanclas con tacos. Pero, ya, Cristian. Madre, va a sacar. Cristian. Hay más. Es mucho más lograr la alfombra de tu esposa. Escúchame. ¿Te parece si googleo? Voy a googlear. Yo, la verdad, mido... ¿Redondeo o no redondeo? ¿Redondeo o no redondeo? Ya, porque... Juega, mido 1,69. Igual que yo. Es un número... Ah, yo mido 1,68. No, pues, entonces, si tú mido 1,68, entonces, yo también mido 1,68. Sí, pues, no sé si estás en la... O me achiqué o qué. Ya a esta edad, a la vejez miruelas. Nos vamos encorvando, pues. O sea, imagínate, ¿qué tamaño vas a ser tú a los 60? Me cagué. Bueno, pero ya. Como Emiliano. Me vas a distraer. Ah, ya, perdón, pues, perdón. Bueno. No sé, cueva con razón. Hoy día es un vivo. Sí. ¿Lo viste? No. ¿Pero te han pasado el video o algo? Estaba descansando, pero vi el video... O sea, vi el video que estaba en el carro. Ah, ese es. Es un video, pero no sé si es conmigo. Que estaba bailando. Con la esposa y con un par de amigos, ¿no es cierto? Y que estaba todo... Se estaba yendo a la libertad. Sí. Sí, no, aparte aprovecha para ir a la familia. O sea, no es abstemio, entonces. ¿Quién? Cueva. Se ha vuelto. No. Digo, ¿por qué? No, porque ayer brindó con su esposa. Ah, pero puede ser una finta, pues. ¿Y para qué hacer la finta si es abstemio? Mira, esa imagen... Lo que pasa es que ahora se está controlando más, ¿no? Esa imagen de cueva en el aeropuerto a mí me dolió. A mí me dolió. Yo soy recontra hincha de la selección, ¿todo visto? Recontra hincha. Y eso a mí me dolió. Porque cada vez que veo a una persona con mucho talento... Cada vez que veo a una persona con mucho talento... Este... Con problemas de alcohol, me da pena, me da cólera. Y me da pena porque la sociedad no lo entiende. La mayoría de gente sabemos, nosotros que nos conocemos hace muchos años, que en este país no puedes hacer dieta y no puedes no tomar alcohol. Porque son dos cosas que no se puede hacer en el Perú. Tú no puedes ser abstemio y no puedes estar a dieta. Sí, no. ¿No es cierto? Porque si no es porque ¿por qué? Y que no sé qué. Es imposible. Entonces, claro, que tú siempre tomes no pasa nada. Pero el que tiene problemas con el alcohol no puede dejar de tomar porque la sociedad no lo deja. Sí. Y entonces le va mal. Entonces eso a mí me... Y esa imagen me dolió mucho. Por eso cuando lo veo ahora a él en este momento, me emociona. Porque digo, algo ha pasado. ¿Qué cosa? Y me gustaría, ojalá algún día pueda entrevistarlo, para que eso que le ha pasado, que está haciendo que cambie su vida, pueda contarlo. Pero yo le digo. Para muchas otras personas. Le digo para que lo entrevistes. Ay, tú me quieres centrar a todos y no me sientas a nadie. Te tengo que entrevistar aquí. A ti, a ti. No es mentiroso, ¿eh? Escúchame. Pero, oye, hoy día me iban a entrevistar de otros programas y no te dije que me entrevistes tú. Mentiroso. Claro. No, no, pero es bien jugado. Me llamaron del reventón también y todo. Dije, no, tengo entrevista con Beru. ¿De verdad? No, mentira. Hasta la Rosa de Guadalupe me han dicho para hacer un sketch. En esto es guerra también. Claro, mira, ahí está la florcita, mira. Ahí está, ya, listo. Qué dolor. En esto es guerra también va a ser retos. Yo te digo, te lo juro, yo hablo con Cristian para que le hagas una nota. ¿De verdad? Sí, le escribo, le digo. Si quiere bien y si no piña. Claro, yo voy a decirle, es con antipática de Verónica, pero es buena gente, le voy a decir. Bueno, sí, pues, que hago, me gusta, soy preguntona, soy preguntona. No, pero está bien, eres periodista. Y entonces, ah, o sea que sí hubo ahí un cambio, pero no ha dejado, digamos, de tomar por completo. No creo, por lo que he visto ayer, aparte no tiene nada de malo, ¿no? Salud. Aparte no tiene nada de malo, ¿no? Si es que puede disfrutar, mientras que lo haga cuando puede, cuando debe, no hay ningún problema. Es que yo pensé que no podía. Y esa es una diferencia. O sea, hay personas que se pueden tomar un traguito un día y no pasa nada. Hay otras personas que se toman un traguito y luego no paran. Es ahí donde está la diferencia. No, pero él nunca tuvo ese problema. Lo que pasa es que él sí le encanta, obviamente, como cualquiera de su edad, la fiesta, la joda, con los amigos. Solamente que a veces se equivocó en los momentos. Y a veces también tomó malas decisiones, como lo del aeropuerto o como también el problema que tuvo en Brasil o en México. Pero son cosas que al final malas decisiones. Ya pasaron. Sí, que fueron malas decisiones que han servido para que Cristian Cuevas sea el hoy. Lo que hoy es. Totalmente. Y ha repercutido aquí en su manera de entrenar, de encarar, incluso hasta de dar una conferencia de prensa mesurado, tranquilo, muy maduro. Yo te he preguntado hoy día en la mañana del programa, ¿quién decide a qué jugador es el que va a ir a la conferencia? Porque tienes que mandar al centrado, al que hable bien, al que sepa cómo responder, al que no caiga, digamos, ¿no es cierto? Algunas preguntas que te pueden hacer, pero dice, y lo manda a Cuevas, entonces el señor Cuevas. No, un señor. Un Dandy. Pero me da emoción por todo eso que te he contado. Sí, sí. Porque lo veo y lo he visto. No, y además se lo merece, porque creo que injustamente mucha gente lo lapidó. O sea, una cosa es criticar cuando juega mal, que está bien hacerlo y que, es más, el deportista es mucho más autocrítico que la propia prensa, incluso con eso, consigo mismo. Y Cristian se lo lapidó por ese penal fallado, pero maleado. O sea, ¿te acuerdas ese pata que hizo el... Pero todos lo odiamos a ese tipo, ¿ah? A ese tipo, claro. Claro, lo odiamos a ese tipo porque ya... Un tarado, claro, ya se excedió, se excedió, o sea, se aprovechó de la buena fe para burlarse de una manera, esto, muy cobarde. Pero que no patee penales. Que patee, nomás, no hay problema. Pero es verdad, o sea, después de ese penal fallado con Perú, con Perú volvió a patear en la Copa América y falló contra Paraguay. Esto, igual clasificamos a semifinales, pero con su equipo se ha pateado y ha marcado. Ya ha marcado. Sí, qué grado. Entonces, yo por eso, sí, lo que deseo es que Cueva marque el gol de la clasificación al Mundial o Cueva marque el gol en el Mundial de la clasificación... Al siguiente grupo. Al siguiente, sí. A la siguiente etapa. Sí. O sea, sí deseo eso de todo corazón como para que... ¿Es tu favorito? Mira, yo me he declarado siempre peñaloger por Sergio Peña, porque a mí sí... No voy a decir que me molestó, pero me dio mucha pena que Sergio haya sido sacado al final de la lista 23 el Mundial pasado. O sea, él ya estaba y Paolo cuando vuelve era un jugador más, entonces tenía que sacar a uno. Escúchame, pero era obvio. Pero pueden haber sacado a otro, creo yo. Pero bueno, Gareca es el que sabe y tomó esa decisión. Y me quedé con pena. O sea, con pena... Ayer hizo un buen partido, Peña. Me encantó. Ahí me encanta Sergio Peña. Ahí me encanta. Pero en los anteriores, no. De hecho, te digo que a mí me llamaba la atención ver cómo jugaba y contrastaba con, digamos, la persistencia de Gareca de llamarlo a la selección, ¿no? Porque era, entra Peña. Ah, ya, a ver. Entonces era, maña, ¿no? Que Gareca apuesta por él, ¿no? Porque cada jugador que está ahí es porque Gareca apuesta por él. Entonces, a ver. Ah, ya, o sea, sí, ¿no? Pero ayer sí vio un poquito más. Ayer dije, ah, ya. Ya, pero... Este está ahí y eso es lo que Gareca ve y que... Ya, pero ayer, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Porque te gustó cómo jugó con la pelota. O sea, las cosas que hizo, los pases y todo. Y ya está bien. No me la quiero dar, obviamente, de sabión, ni mucho menos. Pero no me la quiero dar... Pero te voy a escuelear. No, 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 a ti no, a ti no. A nadie, en verdad. Pero el trabajo sin pelota. Que hace Sergio Peña, Tapia y Otún. También es importante. El primer tiempo contra Uruguay, que fue buenísimo, pese a que nos hacen gol al final. O sea, yo resalto que ese primer tiempo se debió a Tapia, Otún y Peña. No por jugar tanto con la pelota, sino por jugar sin la pelota, por la presión que hacen, por la marca al rival, porque dejó a Uruguay sin poder gestar ocasiones. Entonces, a veces, o muchas veces nosotros, los peruanos sobre todo, valoramos más lo que hace un jugador con la pelota y no tanto lo que hace sin la pelota. Que es marcar, desmarcarse, hacer coberturas, esto corre para un lado, para el otro. No dejársela quitar, quitarla. Exacto, presionar. Porque a los peruanos nos gusta más la picardilla, la huevadita, el chocolatito, nos encanta esa vaina. Lo otro, de repente, no lo ganamos tanto. Pero hay que entender que también es tan importante jugar con la pelota como jugar sin la pelota. Y Sergio siempre ha venido jugando de buena forma sin la pelota. Faltaba lo de ayer, ¿no? Que nuevamente tenga esa confianza, de atreverse, de encarar, de jugar hacia adelante, de meterle chocolate cuando hay que meterle. Y ayer, sí, como dices tú, coincido, hizo un buen partido. Ya, ok. Entonces, eres Peña Lover. Soy Peña Lover. ¿Y Cueva? Pero me siento identificado con Cueva. ¿Identificado? ¿Por qué? Por el tallarín. Por el tallarín. Porque es muy alegre, porque se le ve muy cariñoso. Se le ve que quiere a todos sus compañeros. A todas las chicas. Pensé que ibas a decirle acá. No, no, no. A todos sus compañeros, que juega con ellos. Su esposa la conozco desde que era... O sea... Y yo era así nomás. O sea, hace poco. Bueno, y... Pero no... Y se le ve vacilón también. Yo te veo a ti mil veces más responsable. Mil veces. Pero ahora también estás responsable. Ahora. Bueno, yo también ahora estoy más responsable. ¿Cuántos años tiene Cueva? Cristian debe tener... 32, 31. A ver, te lo busco. Yo no sé mucho de las edades. Nunca me acuerdo. ¿Cómo no? Yo vivo traumada con eso. Porque ya ahorita se van. Y nos quedamos en equipo. O sea, en la clasificación pasada me dio mucha alegría... 31. Ver a Farfán. Ver a Farfán y ver a Guerrero. Y en ese momento yo decía... Es el primero y último mundial al que va. ¿Sabes qué me acabo de dar cuenta? ¿Qué? Que Cueva cumple... Cumplir... O sea, no que cumpliría. Va a cumplir años. Cumplirá. Pero cumplir años... Es que, ¿cómo lo digo? Bueno, si es que vamos al mundial, Cueva va a cumplir años en el mundial. ¿En noviembre? 23 de noviembre. ¡Mandia! Y podría ser un día de partido también. Porque el mundial empieza esto, el 21. Entonces podría ser día de partido. Y 23 es mi número de la suerte. Así que va bien. Por eso me identifico con Cueva, ¿ves? Hasta el número del día de hace un año. Imagínate. Nuestro crack del momento difícilmente vaya a un próximo mundial. Ya, hablemos de este, que todavía no vamos ya así. Pero por eso es que a mí me preocupan las edades de los jugadores. Pero sí puede jugar la otra eliminatoria. Si tiene 32 ahorita, va a cumplir 32. Sí. Y la siguiente eliminatoria, o sea, todavía para... ¿Más 4? Sí, pues 36. Normal. No, pues ya. Ya eres de los viejitos, pues. Pero no tanto, porque ponte, Guerrero, Farfán, han jugado con 38. ¿Cómo van a jugar con 38? ¿El mundial lo han jugado con 34? No, digo la eliminatoria. No, pues estamos hablando del mundial. Ya sé, pero el mundial en cuatro años, pues tendrá 36 Cueva. Ya está bien. Ojalá, ojalá. Me preocupa, digo, por el recambio. Y encima que va a haber recambio probablemente de entrenador también. Y a eso me pongo nerviosa. Sí. Yo no creo que Gareca siga, en verdad. Es más, yo no seguiría, ¿no? Ya después de 7 años, la verdad que es complicado, ¿no? Aparte querrá también disfrutar de su familia. Mira, siguiendo con los jugadores, para después hablar de Gareca, la Padula. La Padula también ya es más de 30, ¿no es cierto? 32, sí. Imagínate. ¡Qué nervios! Pero sí se alcanza para una eliminatoria más, un mundial más. Bueno, tenemos cuatro años más para buscar a otros delanteros. Sí, así fueron. O sea, la Padula apareció un año. Callens. De la nada, ¿no? Callens también un año. Pa, Peña no fue al mundial pasado y hoy es titular. Sí. Entonces, así pasa. O sea, yo creo que, ¿sabes lo que he estado observando? Es que, en cuanto al recambio, tenemos más defensores que atacantes. Al revés de lo que pasaba siempre. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, tal vez el técnico que venga no necesariamente tiene que ser escuela de Gareca, sino puede ser un técnico que priorice mucho el defender bien. Y Reynoso es un entrenador que prioriza mucho el defender bien. O sea, ya está lanzando tu candidato. Yo, no solamente yo, sino muchos, ¿no? O sea, mi candidato, uno de mis candidatos hubiese sido como perfil Gareca, Peckerman, que ahora está en Venezuela. O sea, más o menos ese perfil. Ese perfil de trabajar mucho con los menores, de reconocerlos. ¿Cuánto marca? ¿Cuánto marca? No, aparte de Venezuela. No, pero igual, pero Venezuela, pues. No, pero ya, ya. Mucho, mucho. No, sí, no. ¿Un contrato? No, pero ya hizo contrato todo con Venezuela. Arrancó ahora y va a seguir la eliminatoria que viene. Entonces, hablando de peruanos, Reynoso es el primer candidato del extranjero. La verdad que no se me ocurre a alguien. No se me ocurre a alguien como que idóneo. O sea, se me ocurren varios, pero el presupuesto, olvídate, ¿no? Pero idóneo, idóneo, esto, Reynoso. Qué nervios estar hablando que de repente no va a estar Gareca, ¿no? Qué cosa. Pero bueno, es parte, pues, ¿no? Bueno, ahora de repente nos da el golpe y continúa y todos felices. Sí, ya, me quedo, leal, diablo. Es más, la vez pasada me dijeron, oye, estaría bueno hacerle una avenida a Gareca, algo así, ¿no? Ah, hoy día todo el mundo está hablando de eso. Es que hay tantos nombres de gente. La avenida Argentina, escuché ahora, que ya no sea la avenida Argentina, que sea la avenida Gareca. Podría ser, ¿ah? ¿Por qué no? No sé, y después, no, 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 la vía expresa, porque va hacia el estadio, decían otros. Ah, ya. Buena, buena, buena. No, pero es José Díaz, sí, o la, claro, la que tenemos que cambiar la avenida San Luis es muy complicado, ¿no? Porque está la vida en aviación, San Luis, Canadá, y de ahí la otra es del aire, ¿no? No me acuerdo si no fue. No sé, por ahí podría ser, pero en vez del aire, de Gareca. Imagínate, qué gracioso. Pero sí, hay que hacerle algo, ¿no? Hay que rendirle tributo. Sí, imagínate. No, esto ha sido... O sea, es que hoy día también estaban conversando conmigo y esto sí me pusieron en apretos. Que, por ejemplo, yo he crecido con la imagen del chorri. Claro. O sea, el chorri para mí ha sido de los mejores jugadores que he visto en la selección. Puro corazón, puro corazón. Y hoy me decían, ¿cueva o el chorri? Y no sabía qué responder ya. No, pues el chorri. No sabía qué responder. El chorri, obviamente. Obviamente. Pero tú lo dices tan fácil, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Claro. O sea, ahora estoy, pero enamorada de cueva. Ya. Enamorada del cambio, enamorada del compromiso, de este nuevo cueva. Sí. Porque no es fácil. Claro. Porque podría haberse quedado como antes. Pero que haya cambiado, eso dice mucho de él. Eso me gusta. Y lo que veo en la cancha es más todavía. Pero el chorri tiene historia. Claro, obvio. Te digo, para mí el chorri, yo en el corazón, encima tuve la posibilidad de jugar con él. Imagínate lo que significó para mí jugar, estar en una cancha con el chorri, para mí, inolvidable. Pero ya lo que ha hecho Cristian Cueva lo pone en ese nivel. Probablemente. Claro, no quiero decir el chorri es mejor que cueva, cueva mejor que cueva. No, no voy a decir eso. Hablo del impacto que ha tenido, ¿no es cierto? Pero escúchame, el chorri fue durante mucho tiempo. Claro, en la bandera de la selección. Exacto. En cambio, cueva, como no, no quiero desmerecerlo de ninguna manera, pero le falta un poco más de trayectoria a este cueva para poder estar al nivel del chorri. Bueno, de repente... Sin desmerecerlo en absoluto. En ese sentido, vamos a ver qué pasa en el repechaje. Y si clasificamos, justamente eso puede ser la trayectoria que para ti y para otros le puede estar faltando. Pero ojo, ha jugado mundial. Sí, claro. Y serán dos. Vamos, 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 vamos. Bueno, la padula. Yo he contado varias veces que me he burlado horrible de la padula. Y me siento tan mal. Pero fue tu culpa o fue culpa de Germán? Germán te picó, creo, ¿no? De ahí te picó así. No, yo... Te metió roncito el Covacora. No, 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 no. Yo, bueno, he contado varias veces en la tele que estaba en Canal N, en el programa de Canal N, y no me acuerdo qué partido hubo. Entonces, este, estábamos con los chicos de deportes de Canal N y alguien dijo, no sé qué, la padula. Y yo, no sea payaso, entonces, ¿qué va a ser la padula? ¿No? Una cosa así. Y como Germán, que es pues terrible, ¿no es cierto? Vio que yo, no, ya le estaba dando la gran... Ya, pues se dio cuenta y los dos terminamos buleando a los pobres y mira... Yo, el único error que me podría arrepentir con la padula es haberme burlado del tatuaje. Claro, también. ¿Cómo era para padula? Era de un indio paramonga. Y yo pensaba, bueno, la gente buromeaba que era un yankee, que se había confundido. Pero era pues, se había confundido y le habían estafado al pobre. ¿Qué? Y hicieron el arreglo de todo. Claro. No, pero además hicieron un meme contigo. ¿Conmigo? ¿No te acuerdas qué es? Este, para la padula este es... Claro, salían los memes, claro. Ah, no es que yo lo hice, te lo enseñé. Claro. ¿Y tú quién eras? Yo era el chatito, pues, de Hollywood. El actor. ¿Y cómo era el meme? O sea, para la padula él es Oscar del Portal. Claro. Y era el enanito de Hollywood. Sí, claro. Claro. El que sale en Game of Thrones, creo que no lo he visto. No sé, pero sí, claro. Creo que es el super actor. Para la padula él es Oscar del Portal. Ja, 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 ja